La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas, estamos de nuevo en la sexualidad femenina. Con ustedes, las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemos Lunís, Laura López y el Eletroquillo. Pues estamos de nuevo y sabéis que tenemos un correo electrónico a vuestra disposición. Y que muchos de ustedes nos escriben y algunos nos envían sus consultas. Ese es el caso de Amanda. ¿Le leemos la consulta de Amanda? Bueno. Buenas tardes. Les agradezco profundamente la labor de poder escribirles. Les abrazo desde Perú. El tema es el siguiente. Tengo una relación de varios años. Hace por lo menos dos. Que él no tiene una economía muy buena. Y para paliar su estado venía robando de vez en cuando. La última vez que lo hizo, servidor su mini laptop en uno de los carritos. A mí me molestó muchísimo. Porque es una herramienta de trabajo que yo la ayudé a conseguir. Pero bueno, me he sentido molesta con él. Incluso algo le increpé. Yo pienso que era un asunto que me incumbía. Pero ahora no sé si eso escapa a mi persona o es realmente una agresión de su parte. No lo sé. Les escribo porque quiero que me ayuden a afrontar esta situación. Porque después he intentado estar normal, pero no puedo sentir internamente una decepción, un enfado con él. Le ruego me den alguna orientación. Esta es la consulta de Amanda. ¿Qué fácil es sentirse molesto con los demás? ¿Qué fácil? Digo que es muy difícil la inversa, de sentirse cómodo, que no te importe mucho el movimiento del otro. Que el movimiento del otro es del otro. Cada uno tiene su historia. Hay que poder separarse del habla del otro, de lo que dice el otro. Que cada uno su vida. Cada uno su vida. Y aunque compartamos algunas cosas, eso no quiere decir que tengamos en mano, que podamos poner en mano sobre el otro, sobre la vida del otro. Hay una cosa muy interesante que Freud nos dice al respecto de los sueños, pero que luego se aplica a toda la forma de comunicarse del paciente. Es que es el yo siempre el que habla. Cuando yo hablo de otras personas, estoy hablando de mí mismo, de mis propias tendencias. Igual que en el sueño, uno dice, pues es personaje tal, hacía tal cosa y sentías y hacía tal. Como si hubiera varios personajes en el sueño, pero siempre tenemos que entender que el que habla es el soñante, el sujeto, el paciente. Entonces, en primer lugar, utiliza a su pareja para poder hablar de algo propio, de unas tendencias hostiles propias. Claro, sí, efectivamente. Que como tú dices, existen en cualquier relación, hasta en la más idílica. Claro que idílico no existe, eso quiere decir. ¿Verdad, Laura? ¿Laura? Sí. ¿Qué te pasa? Estás lejos, ya lo sabemos, pero... Sí, es que estoy un poco lejos. Yo creo, bueno, lo que yo he podido escuchar, que claro, que el hecho de que se haya dejado olvidado el mini-lacto, ¿no? Quiere decir también que, bueno, parece que este chico está tentando un poco contra su propio futuro. Y claro, es normal que esté enfadada, pero hasta cierto punto, como tú has dicho, Clemón, hay que separarse un poco de ciertas situaciones. Y claro, a veces es como si la pareja fuera uno solo y uno pretendiera cambiar la vida al otro, pretender que fueran los dos en la misma dirección. Y claro, hasta cierto punto uno tiene que implicarse en eso. Entonces, a veces uno tiene que tomar un poco de distancia y ver que a lo mejor esa persona está en un proceso vital, pues un poco difícil. Y que, bueno, que necesita cierta ayuda, ¿no? Porque sí que habla de agresión esta persona y sí que es cierto que a lo mejor está tentando él contra sí mismo o a lo mejor indirectamente contra ella. Igual tienen alguna situación, alguna hostilidad ahí encubierta que a través de eso se está poniendo en juego. Pero claro, es algo que es difícil de ver o de resolver de primera mano, como así decirle, sino que igual necesitan consultar con ayuda de alguien para que, bueno, que pueda, que esos lazos, esos actos inconscientes no vayan a más, ¿no? Claro, porque la decepción del objeto amoroso siempre está presente, ya que todo objeto amoroso es un sustitutivo de ese primer ideal que uno tiene y que intenta replicar. Entonces, punto uno, ya hay una agresividad inconsciente, una hostilidad en toda relación. Porque el otro no corresponde, no cumple con ese requisito y nunca va a cumplir, incluso durante el enamoramiento. En el enamoramiento uno ya se lo borra eso, parece que es el ideal, que está todo, pero que en la vida real eso no es así, es cierto, que no cumple con ese ideal. Pero más allá de la relación de pareja, porque no nos tenemos que olvidar que cuando uno habla, siempre habla de uno. Que ella, como decía Elena, que venga a hablar del chico, que venga a hablar del olvido del chico, no sabemos quién es el chico. La que habla es ella. Entonces, es como ver un poco como ella, eso que necesitaría poder venir a analizar su, digo venir, aunque no se le plase a España, pero que llegue al diván para poder analizar realmente lo que le pasa a esa chica. Pero no sabemos si ella quiere. Entonces, no insistamos en eso, todos los oyentes de la sexualidad femenina saben que el psicoanalista recomienda el psicoanálisis para todos, ya que no depende de la enfermedad, sino que es una manera de producir un nuevo campo en la vida de todas las personas y eso redunda en la salud. Pero hay algo interesante, además de poner de manifiesto esta hostilidad que hay en todas las relaciones y que, por supuesto, no determina el amor. Porque el amor es una construcción, un trabajo que uno va haciendo a lo largo del tiempo en los proyectos comunes con esa relación que le permiten continuar con ella. Pero sí hay como, ella habla de un robo, de unos pollos, habla de un cacharrito que se le olvidó. Es decir, tenemos que pensar que el inconsciente tiene otro lenguaje al de la conciencia. Y que en el inconsciente el juego de los afectos y de los deseos siempre tiende a restituir algo que se cree perdido, algo que es una falta. Y que uno, además, atribuye a que la otra persona tiene eso que a mí me falta. También esa es una de las fuentes de la envidia, por supuesto, y de esa hostilidad donde uno siente que el otro puede cosas o tiene cosas que tú no tienes. Y ahí se juega la posibilidad de humanizarse, la posibilidad de convivir y aceptar. Entonces, Amanda, ¿qué es lo que te falta? Y que tienes que trabajar por eso, como te dijo Clemón en el análisis. ¿Qué es lo que tú sientes que te falta? Y que te ves en el espejo de tu pareja y lo quieres destruir para no ver tu falta. Que por otro lado esa falta es la que te permite vivir. Por eso que no podemos eliminar esa falta. Lo que tenemos es aprender a vivir con ella. Porque al fin y al cabo esa falta, la verdadera falta de todo ser humano, que es lo que provoca el deseo, que es lo que nos pone en movimiento, es el final de nuestra vida. Es decir, que es desde la muerte que puntuamos todo lo que nos pasa en la vida. Laura. Sí. Pero claro, esta chica, igual lo que tiene de fondo también es la pregunta de si continuar o no con esta persona, ¿no? Porque claro, hay situaciones en las que uno no se puede hacer cargo. Igual está un poco también en esa pregunta, ¿no? No sé, también me pareció escuchar lo que leí. Pero yo creo que cuando... Se siente decepcionada, etcétera, etcétera. Sí, pero cuando uno... Claro, como decís, como si hubiera un ideal. Claro, pero cuando uno... Bueno, o como si hubiera un sustituto que ya no quiere nombrar. Que ustedes saben que a veces uno ya tiene su deseo puesto en otra cosa, en otra persona, y le cuesta un poquito decir, oye, que ya me interesa ese otro objeto, esa otra persona, ese otro chico. Y por eso te dejo. Te ha descubierto, Amanda. La doctora te ha descubierto. No, que yo pienso que después cuando uno hace la consulta, o es un poco como dice Elena, para terminar de dar el salto y poder separarse, porque hasta le han dado el visto bueno, o al revés. Le llama para cómo hago para seguir con ese chico, porque me interesa seguir con ese chico, y cómo hago para seguir con él. Vete a saber, porque claro, son dos vías, son dos vías a erigir, porque muchas veces lo que pasa también es que uno no tiene una... La relación que desearía con una persona, cambia de objeto, se va con otro chico, y restablece esa misma molestia, esa misma bronca. Entonces, dice, pues, y entonces, cambio de chico y me encuentro con una situación similar. Claro, el chico es diferente, no vive en la misma ciudad, no tiene la misma profesión, hay muchas cosas diferentes, pero que en el fondo es una situación donde yo, más allá de que él como haga, sino que yo me siento en la misma situación con esa nueva pareja. Por eso que ahí conviene rectificar algo, modificar nuestra manera de gozar, para rectificar, o añadir una nueva manera de gozar, poder, sí, poder hacer frente a otro deseo diferente del que estaba acostumbrada. También porque frente a mí no tiene que haber siempre una persona que desee de esa manera. Bueno, y por otro lado tengo que decir que nos han estado describiendo algunos de nuestros oyentes también al respecto del programa que dedicamos a las relaciones amorosas en el trabajo. Sabemos que siempre las cuestiones apasionadas y las cuestiones relativas a la atracción y al amor llaman mucho la atención. Y han sido varios los que nos han escrito y han dicho, ojo, ojo, chicas, que eso de tener relaciones amorosas en el trabajo es muy frecuente, pero es un lío, es un compromiso, te genera chantajes, es un berenjenal, como se dice aquí en España, que es problemático. Nos han venido, nos han venido a decir y a la vez se han confesado, han confesado de que sí, de que es muy frecuente, que el roce hace el cariño, parece. Pero no nos han querido confesar sus relaciones. Claro, pero pensaba que había también gente que se terminaba casando. Es decir, que si lo haces claramente o lo haces discretamente para que nadie se entere, pero en el trabajo, claro, es muy difícil. Pero hay que tener mucha discreción. De todos modos, yo creo que en todas nuestras relaciones conviene la discreción, que no siempre es fácil, porque somos también un poco exhibicionistas, pero si no, conviene la discreción. Lo tomamos en cuenta también Amanda, la primera persona con la que hemos estado consultando. Discreción, Amanda, psicoanalisis and transformation. Es que teníamos esa referencia desde una persona de habla inglesa, se ve. Seguimos el próximo día. Nos pueden seguir consultando a la sexualidad femenina radio arroba gmail.com La sexualidad femenina radio arroba gmail.com La sexualidad femenina, un espacio en radio tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. ¿Sabías que las palabras no tienen sentido? Tienen sentido según donde lo digo, según a quién se lo digo. Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Te atendemos en Madrid y también online. Llámanos al teléfono 917581940. Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.